bueno pues quiero decirles que el nuevo bocho pick up ya está listo ya su cliente se lo va a llevar así inicio este vídeo porque porque empecé a grabarlo algo express ya que estuve grabando de bastante reels el día de hoy y shorts y se lo voy a subir por mi tiktok por mi facebook y todos mis canales para que lo vean ahorita ya que esté parado y ahorita que lo van a traer andando miren y está amigos el 8 pick up saben que tenemos proyectos ahorita disponibles y veanlo nada más amigos como se ve es así porque la persona que lo trae es el cliente y es la primera vez que lo agarra ahorita se los voy a grabar ya que va llegando como se ve daniel que chula de carro compa los mejores carros hechos están en culiacán sinaloa compa por el roña vean amigos nada más aquí está otro ahorita amigos este bocho que está aquí y hay otros bochos están disponibles ando un cliente ahorita interesado en él pero tengo otro por acá hay otro entonces amigos ahorita va a dar vuelta aquí el carro para que lo miren y se los voy a grabar veanlo nada más ahorita que venga aquí ahí viene ya por aquí está mi bocho y aquí se los voy a grabar para que lo vean vean nada más amigos qué aparato si les gusta pueden pedir el suyo al 6 6 7 4 20 81 20 ya escucharon nunca manejado un bocho veanlo nada más amigos su motor con un árbol 120 sus llantas son unas llantas 35 por 10 tiene una suspensión y transmisión de super beatle aquí está su motor aquí está la extra sus faros vean sus luces su tubería que se hizo como jaula atrás vean nada más amigos sus faros gorrino vean nada más vean qué bonito carro amigos qué les parece cómo nos quedó vean nada más qué bonito y se los voy a grabar un poco por el interior para que lo vean miren esta tapicería de las puertas ahorita sí le falta esta manija porque estaban haciendo unas cosas ahorita pero vean nada más los asientos y cómo quedó amigos quedó increíble aquí estamos qué ruido hace güey ni un ruido hace cómo le ves con el carro quedó de lujo ando excitado güey mira ya viste qué buen carro hacemos en el taller de modificaciones para allá nadie dice TMP taller de modificaciones para allá el taller más perro te mamo el pico vale ya quiero guardar esto y aquí hay otros amigos en espera también ya va la la lista ya se está disminuyendo otra vez acá está el otro sobre un jeep y allá está otro en una nizancita ya sigue este que está aquí ya sigue y este va a ser 4x4 con motor de nizan qué les parece y ahorita se va a lavar este carro amigos para que el cliente pues se lo lleve a su casa se lo lleve a su casa y más adelantito yo creo que ya el lunes lo trae de nuevo para pues hacerle otras cosas ¿no? que le va a seguir añadiendo accesorios entonces amigos díganme qué les pareció este bocho pick-up el cual lo pueden adquirir con nosotros al 667-420-8120 síganme en mis redes sociales en facebook en instagram en tiktok por ahí les subo casi casi todo los días los días de perdida unos 2 o 3 videos de reels y por ahí pueden ver todo el proceso y cómo se llevó a cabo por el tiktok mío de soy oscarmv pueden encontrar la serie sobre una nizan desde cero y sobre el tiktok de daniel modificaciones pueden encontrar la serie de un bocho pick-up que viene siendo este color arena la pueden encontrar desde el día cero así amigos que los invito a suscribirse activar la campanita y compartir nos vemos en un próximo video y espero que les gusten estos autos que les traigo aquí a este canal hasta la próxima chau